Miedo Miedo Es lo que debe de decir Serán malditos Por amantes delirantes Por un lento O profetas y demencias Enseñados Miedo Miedo Es lo que debe de tener La vida Será enfrentada Con los besos y los brujos Solitarios Por las almas De niños Encusiados Antes que muera Déjame amarte en vida Hasta que el cielo Se caiga por nosotros Aunque el desperdicio Deja 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 Hasta Hasta que el sol Se escape Con la luna Te Deja 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 Te Deja Voy sin justicia Es que muera, déjame amarte, mira Hasta que el sol, se escape por la luna Hasta que el sol, se escape por la luna Hasta que el sol, se escape por la luna Gracias por ver el video.